Con el objetivo de brindar atención en esta temporada de invierno a comunidades vulnerables, se llevó a cabo la Feria de Salud Invernal y Servicios Asistenciales en la zona norte de la ciudad, donde en coordinación de los tres órdenes de gobierno se brindó atención médica, psicológica y jurídica. El director general de DIF Municipal, José Luis Hernández Hilerio, comentó sobre los beneficios que el sistema de desarrollo integral de la familia llevó a la ciudadanía. Que sumamos esfuerzos, tanto Icesalud por parte del gobierno del Estado, como desde luego por el gobierno municipal que preside Carlos Bustamante Anchondo, para traer por parte del gobierno municipal esta ayuda humanitaria a estos segmentos de la sociedad civil que se reúnen permanentemente en esta zona de la ciudad. El invierno 2013 ha sido el más frío en los últimos 20 años, por lo que a cada uno de los asistentes a la feria se les otorgó un suéter o chamarra para protegerse de las inclemencias climáticas. Para lograrlo, el Departamento de Acopio de DIF Municipal se dedicó a buscar recursos. A parte de las chamarras traemos ropa, que también pues obviamente es otra cantidad bastante grande y la idea es que toda la ropa que se dé el día de hoy va a ser precisamente con el enfoque invernal, precisamente para resguardarlos de las ondas gélidas y evitar precisamente tanto enfermedades de las vías respiratorias como decesos. La Dirección Municipal contra las Adicciones también estuvo presente brindando información sobre la comunidad terapéutica para la reinserción social. Asimismo, se ofrecieron servicios médicos por parte de IC Salud. Los asistentes, como la señora Verónica López, agradecieron el apoyo. Pues muy bien, que nos ayuden a toda la gente, que es muy importante aprovechar lo que nos dan. Muy bien, porque ahorita no traía mal a mi niño y me le dieron medicina y todo. Alrededor de 2.000 asistentes fueron los beneficiados con la Feria de Salud Invernal y Servicios Asistenciales, informaron para TV Tijuana con imágenes de Juan Mora, Diana Beltrán.